¿De una? ¡Taclo va a columbí! ¡Chuvac! ¡Taclo va a columbí! ¡Taclo va a columbí! Ey, Ñero, logré pasar la mercancía Y tengo aquí en la casa una caleta Arrímese pa' acá con la maleta Es tanta plata que quiero compartírsela Puede llevarse todo lo que empuje Tengo la casa del piso al techo llena de mero papelito repetido De puro billetico con la misma queta y eso que ya entregué varios paquetes Tan solamente cancelando préstamos, que este negocio requiere riesgos Pa' que le rinda toca que apure, pida que pida chino sinvergüenzas Que yo no soy un mal mi chicato, compre una casa para su cucha Llévela y táigala en avioneta Ey ñero, no sé qué hacer con el dinero, podría pagar la deuda externa pero no quiero Podría mandar tumbar al presidente o hacer de mi barrio un pueblo independiente Yo no sé qué voy a hacer, voy a ir a un banco, pa' que el Estato Cero tenga cheques Pa' que le pongan jacuzzi a la cochera, pa' que el invierno no les tumbe el rancho Con lo que sobre yo me voy pa' Rusia, que vea la gente sí que más decente Que en este pueblo nadie comprende, de dónde viene su suerte es perra De Rusia yo me voy a traer un bloque, un batallón de males bien grandotes Pa' que me cuiden bien la caleta, pa' que a su jefe nadie lo toque Me voy a comprar todos los puestos pa' usted Pa' que tú estés a hacer suya Vamos a ver Taclova, Colombi, Chubac Taclova, Colombi Taclova, Colombi Óigame, la plata es una ilusión, cualquiera se equivoca Porque a quien no tiene televisor, no se le daña el televisor Y no hay peor pobre que el que no sabe bailar La plata es una ilusión No le meta mente López ¡Accione! Chubac 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 Kevin, ¿cómo la vio? Termineme a los zapatos, a los zapatos Chubac 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 Gracias.